hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de legend of Zelda Twilight Princess para la gamecube déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez ahorita necesitaré pasar hay una lluvia de de rocas de lava lo cual puede ser un problema menos mal que salimos con la nuestra bueno voy a parar para mayor seguridad toma no suelto corazón que tacaño en el anterior capítulo hemos ya hemos terminado de recortar el insecto de las sombras que faltaba en el pueblo de Cacarico y las otras dos últimas que recogí aquí en el sendero como en la montaña en el sendero de la montaña como en la misma montaña de la muerte ahora solamente nos falta uno y así devolvemos a las tierras de Eldin el poder el poder de la luz en otras palabras devolveremos la luz una vez que hayamos recolectado el insecto más bien el fragmento de la luz y como lo ven hay una lluvia de meteoritos esos bichos me van a estorbar así que mejor acabar con ellos antes que ellos me ataquen y me estorben lo que sería la búsqueda del insecto ahora mismo los buscamos y hay uno hay un sobreviviente crean sobrevivientes y tenemos más corazones y la luz sobra para curarme porque ya estamos completos por cierto si se pregunta por qué tengo dos corazones en el principio del vídeo pues es porque un método o una piedra de lava cayó encima mío mientras antes de comenzar a grabar lo cual al menos mal que solamente fue me quito uno solo y no todos porque si no imagínate podría empezar con un game over el racismo de luz está lleno y he conseguido la luz devolver a la luz a las tierras de Eldin ahora que empezaba a estar divertido no te olvides de la sombra fundida y si si nos vemos y se va listo y aquí surge aquí surge el espíritu de la luz de Eldin y vamos a ver qué forma tomará ahora vamos a ver vamos a ver mi nombre es Eldin ah tiene una forma de un ave tiene forma de ave en otras palabras también de lechuza soy uno de los espíritus que dan luz a Hyrule y protejo estas tierras héroe elegido por las diosas el poder oscuro que buscáis se halla en la tierra sagrada de la orgullosa tribu de la montaña más esa tierra se ha tornado ahora en un lugar de maldad dirigidos a esta tierra sagrada y purificadla de acuerdo eso significa que el segundo fragmento de la sombra fundida está en la montaña bien en la montaña de la muerte en la montaña de la muerte bueno esas piedras también pueden quitarle vida ya entiendo por qué lo llaman montaña de la muerte esas piedras de lava que caen ahí pueden acabar pueden causar daño y desaparece Eldin en el desaparece en el lago y regresa al lago vamos a ver ya nos encontramos con los niños de Ordon MJP MJP empujaron a Iván y el otro ahí como indiferente veis como tenía razón MJP ha venido a ayudarnos ajá claro jajaja claro tenía ella claro ajá si fuera fue Iván el que dijo que MJP a ayudarnos que y y aparecen los dos los tres habitantes de Kakariko los tres últimos habitantes tú eres el chico del que hablaban los niños al fin nos conocemos soy Leonardo el sacerdote del templo de este pueblo y este bueno esta es mi hija Lila ignoraron a los mechas lo dejaron a un lado no le hizo gracia que lo hicieran a un lado esos monstruos nos abandonaron en mitad de la nada para que muriéramos pero Leonardo nos encontró al principio no podría creerme que los niños fueran de Ordon las tierras de la Toan están muy lejos nosotros tampoco nos acordamos de mucho de pronto nos habían atrapado y luego todo está siendo no sé como una pesadilla eso como una pesadilla vaya recorcha con el con don mechas primero iba a presentar bien ilusionado que lo iban a presentar se quita la máscara y luego Leonardo lo deja a un lado para presentar a su hija es una de las razones por la cual me gusta este juego tiene sus momentos chistosos una pesadilla ciertamente nuestro pueblo también ha sufrido desastres unos seres oscuros atacaron al pueblo y también a los Gorón la tribu que habita en la montaña ahora los Gorón por alguna razón nos ven como enemigos y ni siquiera nos permiten pisar sus minas es inexplicable nadie entiende una raza tan amable y orgullosa cambia así de la noche a la mañana algo tiene que haber ocurrido en sus minas llévate enseguida a los niños y los de aquí lo antes posible nosotros no podemos irnos y menos ahora da igual el peligro que corramos nos quedaremos y cometido ahora es salvar el alma de los Gorón y hacer que vuelvan a ser la gente entrañable de siempre vamos ahora mismo vámonos a la al fin comenzamos la aventura voy a irme a la montaña después de todo tengo una misión ahí que dice ir por la sombra fundida ciertamente es una escladecer es un pueblo fantasma si no vivieran Leonardo Lila Don Mechas y tampoco si no estuvieran los niños de Ordon este se convertiría en un pueblo fantasma y vámonos con la espada en la mano me da igual no voy a guardarla por el momento y ahora si escalamos la montaña vamos a tratar de escalar la montaña de la muerte y ver lo que les pasa que es lo que le pasan a los Gorón no me parece algo familiar lo de que los Gorón que están testarudos cuando hay un problema en la montaña tal vez eso me recuerda a Danuria el cual estaba furioso cuando lo vimos por primera vez por un problema que hay en las cuevas de Odongo incluso el hijo de Nuria estaba rodando ahí esperando esquivar a esquivarme para creyendo que yo era un servidor de Ganondorf que fue en Legend of Zelda Ocarina of Time los los que los que ya los que vieron mis viejos videos tal vez lo recuerdan alto no se permite pasar a los Gor humanos aquí empieza el territorio de los Gorón los Gorón ancianos han prohibido pasar a los humanos a ver eso es como detener a las cabras no es lo mismo nos quitó medio corazón pero vale medio corazón de vida eres un enclenque nunca podrás medirte a los Gorón entendido pues lárgate Goró estos Gorón son más más groseros que los son más groseros que los los de Ocarina of Time y mayores más estos si es que son muy gordes ahora nos vamos de aquí me me alegra ver que estás bien cuando te vi dirigirte a la montaña no pude evitar seguirte MJP y vas a la montaña de la muerte los Gorón verdad por supuesto esto es muy peligroso son una raza que solo cree en la justicia por la fuerza no prestar atención a la gente normal como tú y yo aunque conozco a alguien que luchó contra ellos fue un combate justo les venció y se ganó con ello su confianza quizás eso te sorprenda pero esta persona fue Bono el alcalde de tu pueblo deberías ir a hablar con él además tienes que contarle que los niños están bien lo mejor sería llevártelos contigo pero es demasiado peligroso ir hasta tu pueblo sin ni siquiera un carro mato donde llevarlos yo me encargaré de los niños aquí en Kakariko ve a Ordon y decirles ve a Ordon a decirles a sus padres que están bien deben de estar muy angustiados por supuesto voy enseguida a Ordon dinero me sobra no tiene nada que ver con eso pero bueno solamente quería hablar eso pues y aquí viene una simonemática a ver qué pasa ah es Epona pues hay dos bandidos con Epona encima que dice los y todo de encima no pudieron con ella y vámonos ahora sí trataré de subirme uy los niños sí que reconocían la línea a pesar de sus tropajes y ahora vamos a calmarnos Epona ahora vámonos ahora sí listo y ya tenemos Epona de vuelta y mira qué pose tan épica y ahora vámonos vamos a ver qué quiere Mirna eres más hábil de lo que creía montados podremos ver más rápido a tu pueblo venga vámonos vamos de una vez haz lo que tengas que hacer allí volvamos cuanto antes pero en otro momento porque en otro momento porque vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos eso es todo si les gustó pueden darle click al botón me gusta o si es la primera vez que es una de mis videos suscríbete a tu video todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes antes de despedirme voy a enviarles saludos a dina dinae elizabeth nc carby 7na goku del universo 7 historias de terror con un con willy matsuyungamer mati309 miguel angel gamer clásico no copyright music señor lobo solar este dude happy and wait stud stuff y mega top por muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau chau